Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si está sola No funcionan los consejos Nada ya en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Todas las noches la lloro Que no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo Ya no duermo y siguen pasando las horas Sale el sol y no me logro despertar No lo he contado, pero me siento así Me pregunto cómo termino esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido Es aburrido Es aburrido Porque no estás aquí No quisiera extrañarlo Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nadie en este vacío Y es que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Todas las noches lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo Que todavía no la olvido Todas las noches la lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Díselo